Música 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 A ella le gusta como yo la quieto, que guarde el secreto, no hace el decreto. Te payoteo a los FLO, W, dímelo flow. No gato, mamá, tomé la traviscola. Tiene que irme, hijo, pienso la que no. Y no se arrepintió ni conmigo seguirá. Toda la noche, no trajo Gucci ni peticita. Está cruzando a los bellacos de la rima. Todas las gatitas con el DJ haciendo vila. Se ponen las tortas pa'l de shots de tequila. Y queda mi cama boca arriba. Mi bicho la pone posesiva. De puta raíz tarde se vuelve y la crece activa. Yo lo pongo con la mano arriba. Ella ha visto un botella, sigue aquí a la bebida. Y va a salvar. Mucho más manteo, mucha más. Toqué con gato y te quitaste. Te quitaste, me la hace salvarte. ¿Qué me hizo usted? Que la quiero volver a ver. Y volverla a besar. Yo te paso a buscar, buscar. Es que la bella queda contigo. Con nadie más la consigo. En tu grito no me olvido. No. 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 Vamos. No. Y la situación te reconoce, me informa, te evitas la Y la agenda del tiempo terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me busco antes de saber que tengo a otra Te voy a decir que me lo deseo, pero con esa gana no vamos a llegar Somos mejores desesperados, por eso no tuvimos que marchar La gana se espera en la sienta, fue una aventura Me encanta la enluta No pudimos evitar y nos pensamos El momento no acabara, no dejamos el pan No fue la toquí como un piejo con mirada medio ojito y gana Mami, tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más A ver, pues no sabes más No me duestes y vámonos de una vez Me decido por ser el que tú desnudes Lo más que me gusta de ti es tu sencilla Le gusta el recibo para entrar con delicadez El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió Pa' mí sin cojones, lo que diga la ley, suena ficha, el tranque, el doble seis El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió Pa' mí sin cojones, lo que diga la ley, suena ficha, el tranque, el doble seis Nos fuimos al carete, hasta las siete, pero si da las ocho recoger un motete Hoy vamos a pelear como se debe, porque dicen que partió como la nueve La mía que lo que, mami dime a ver, como tú te mueves, hay que darte un 10 Esto es pa' que goces, pa' que cambie el pose, te aprendí en fuego, llama el 9-11 Y me doce, tú more en la pose, tú te pones sata, tú pones las doce Tu novio se enfurece, pero se lo merece, aunque esto es maldita, naciste un bien estete Desde 2014, tenía 15, ahora tiene 20, y tú más 15 Se vuelan los perreos, yo soy yo el rey, bla bla, ya está vale 30116 Número uno se fue con dos, en el cuarto delante, en cuanto la partió A mi cinco pone lo que diga la ley, suena ficha, el tranque, el doble seis Número uno se fue con dos, en el cuarto delante, en cuanto la partió A mi cinco pone lo que diga la ley, suena ficha, el tranque, el doble seis No tengo problemático, ni matemático, multiplico yenes y no soy asiático Yo soy el que recha, tu piquete básico, y el reggaetón es un amor clásico Está de 20 a las 4 y 20, lo sé, 21 gramos de alma, le saqué Una bala de 22, le solté, como Lebron Gain, el rey 23 Está de 20 a las 4 y 20, lo sé, 21 gramos de alma, le saqué Una bala de 22, le solté, como Lebron Gain, el rey 23 Teniendo mi 14, tenía 15, ahora tiene 20, y fuma cinza Está grande el perreo, yo soy el rey, y ahora vale 30 mil, un 16 El número uno se fue con dos, en el cuarto delante, en cuanto la partió A mi cinco pone lo que diga la ley, suena ficha, el tranque, el doble seis El número uno se fue con dos, en el cuarto delante, en cuanto la partió A mi cinco pone lo que diga la ley, suena ficha, el tranque, el doble seis No entiendo por qué llaman, si ante nadie llamo No entiendo por qué vienen, si ante nadie vino Esperan que yo sea alguien, que saben que no Que no va conmigo Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Puedo decir que volví Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Creo que nunca me fui Siempre bendecido Aunque hablen mal de lo mío Y el periodista está mandando lío Eso no me importa, yo sigo en lo mío La gente sabe cómo soy, por eso están conmigo Saben que soy un gordo A paro con el estilo Muy claro que se come el panorama como un sol Lo bocado siempre lo han criticado Porque siempre fui raro Nunca dicen lo que hacen, por eso no me alcanzaron Es como lo imaginaron Un blanquito iluminado Que escapo de la casa y la plaza lo he escuchado Y después de haber notado Mi nivel desenfrenado Muchos perros se tracaron No lo que me comentaron Mucho bla, bla, bla Pero no hacen nada Como nosotros lo hacemos Siento que estamos plenos Ey No entiendo por qué llaman Si ante nadie llamo No entiendo por qué vienen Si ante nadie vino Esperan que yo sea alguien Que saben que no Que no va conmigo Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Puedo decir que volví Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Creo que nunca me fui Quiero saber que soy para ti Porque siempre que nos vemos Se me olvida decir Que ando muy confundido Tus besos son los fríos Y empiezo a creer Que soy uno de tus amigos No estamos siempre ganada Se hace de noche y no llama Me dice mejor mañana Que yo tiene otro plan Y yo esperaba Ser el primero Tus plan A no el tercero Pero estamos lejos Decir lo mismo Siempre en el mundo esperaba Ser el primero Tus plan A no el tercero Pero estamos lejos Decir lo mismo Decir lo mismo Por lo menos Una indicación Para ver cómo hacemos Si debo de mantenerme cerca A verme lejos Porque ahora pesa rápido Y entera y lento Ya no lo entiendo Estoy que me pierdo En esas noches Cuando fue mi bebo Parece que soy un solo Y ando medio muerto Pasa que intento Entenderte Y no te entiendo ¿Cuál es mi puesto? Si voy primero O voy tercero No te entiendo ¿Cuál es mi puesto? Si voy primero O voy tercero Yo me he confundido Tus besos son más fríos Y empiezo a creer Que soy un amante A tus amigos Ando siempre en la nada Se hace de noche Y no llama Me dice mejor mañana Que ya tiene otros planes Yo esperaba Yo esperaba El primero Tu plan No al tercero Pero estamos lejos No sentí lo mismo No sentí lo mismo Esperaba Ser el primero Tu plan No al tercero Pero estamos lejos No sentí lo mismo No sentí lo mismo Entonces mi mente Recuerda El dembow También ese error Que no tomamos Solo te pido Una chance Sé que puedo Convencerte Solo con poder Mirarte Tengo ganas De reírme No estoy más triste No sé si viste Que solo te pido Una chance Llegar un Cadillac Y al caminar Me manipula Una forma de sonreír Que no la vi en ninguna Le invito un trago Ella solo me dijo Sin espuma Y vive mástica De un chicle Con sabor a uva Aunque la nota suba Me dejo con la truca Después de su trato Te dice No te rindas nunca Te pregunte Que hay para hacer Que es lo que más le gusta Me dijo Que si es sucia Parajita mambuca Tal vez Tú no Lo sientes Como yo Pero Para mí Si hubo atracción Entonces Mi mente Recuerda El dembow También ese error Que nos tomamos Solo te pido Una chance Sé que puedo convencerte Solo con poder mirarte Tengo ganas de reírme No soy más triste No sé si viste Te puedes estar con cualquiera Ya si tú tengas gato Cuando ves mis notificaciones Te alteras Yo sé que me pediste Varias veces Que no te hablaré Que no sigas Yo sé que siempre te vas Pero porque esta noche No te quedas Esa noche no te quedas Oh baby Hoy me puse fresco pa' ti Compré una Jordan Dentro pa' ti Te traí una bolsa Con Krippi No le daba otra Pero aquí sí Baby Hoy me puse fresco pa' ti Compré una Jordan Dentro pa' ti Te traí una bolsa Con Krippi No le daba otra Pero aquí sí Tu trae cáncer Tú tienes que ser mi pistola Baby yo no te dejo sola Dale pa' acá Tú me la anotas como la dola Y tú me la anotas como mamá pola Cuando la toto Me ha venido a ese toto Ella es muy fácil Te busco en la moto No soy tu fan Y te le quedo la foto Te sabe rico Te sabe a poco Te sabe a poco Con cualquiera Y ahora si tú tengas gato Cuando ves mis notificaciones Te alteras Yo sé que me pediste Varias veces Que no te hablaré Que no sigas Yo sé que siempre te vas Pero porque esta noche No te quedas Esa noche no te queda Oh, baby Hoy me puse fresco pa' ti Compré una Jordan Retro pa' ti Le traí una bolsa Con Krippi No le daba otra Pero aquí sí Baby Hoy me puse fresco pa' ti Compré una Jordan Retro pa' ti Le traí una bolsa Con Krippi No le daba otra Pero aquí sí Tarde o temprano Voy a salirme con la mía Y todos van a ser testigos Te voy a hacer sentir Como nunca antes Que había sentido Mi flor te tiene confundido Ya te tengo sudando frío Llegaste con ella Pero te voy de aquí conmigo Ay, esa cara me pone mal de fija Me descontrola, me pongo a visitar Y allá abajo te hago alguna visita Y si quieres más Te voy de aquí y tengas pa' llevar Te prometo que no te vas a olvidar Te estás loca Te estás loca Si no se te prometo esto Esta noche en la cama Y volví por duerto Cuando me miras a los ojos Yo me descontro Cuando mi amor te apretó Sabes que me pones Con el corazón inquieto Así Vamos a ver que le hablo dos Nada No quiero tu amor Pero dime que me amas Si esta noche no me dejes con las ganas Quiero despertarme Los ojos Mañana Tocame Viste acercando Y siéntame Como te gusta Muerte Tejárate Que me pones maléfica Cortillando estérica Sobe baby Jódame Sentido acércame Y siéntame Tú me estás gustando Tejárate Que me pones maléfica Cortillando estérica Ay Esa cara me pone maléfica Me descontrola, me pongo a visitar Y allá abajo te hago alguna visita Y si quieres más Te duro más para que tenga pasión Te prometo que no te vas a olvidar Te está loca Te está loca Te está loca Te está loca Dame un beso con sabor a caramelo No tengo miedo Agárrame por el pelo Muestra hasta el duelo Pam, pam Te mataste en el suelo Como dije, pam, pam Mi paliza es duro Te va a gustar, te lo aseguro Te dije que la puerta es inseguro Pa' que juguemos el cuarto oscuro Me la comía De ella me quedé chula Yo no sabía Hicimos pasos que en verdad desconocía Esa noche no la olvidaba De ella de remix Tanto no panty moquino pa' que modeles Y un perfume bomba Ay, qué rico huele Y si es culita mía Yo tengo los papeles Hey, can't you know Y si tú tienes los papeles De este culo Porque ha pagado caro Yo facturo Tanto no panty moquino Y pa' lo culo Y yo prendo el pared Estoy en los circulos Dale, ponte las botas Y si te anotan Nada de mí me vamos a soltar Tengo gotas Yo tengo que sudarla Esa gota Y en Colombia te meditan Sota Un chin Todos quieren un chin Yo la nena de Medellín Lo que viene de Medellín Que chinga carolín Carolín Un chin Todos quieren un chin Y la nena de Medellín La carburita tenemos Brinca como franco La carburita Y los panty moquino Pa' que model Y un perfume Ay, qué rico huele Ese culito es mío Ya yo tengo los papeles Encerrado Con este hueco En el poblado En el cuarto, bebé La ciudad no se ve Y en el balcán Pa' que la vista lleve Media violenta Quiere que la cachete En un pH con esta HP Que rico le huele a cebón Y no solo el perfume Abajo le huele a jabón La niña no fuma Pero quiere vender un ron Los días encerrado Esto parece un maratón Tiene novio Por eso no quiere comprometerse Pero él no le da Así como yo le doy Le compro un juguete Porque cuando el no estreme Piense Y también Me compro unos panties Me pido pa' que me joder Y un perfume Ay, qué rico huele Tú eres culito mío Y yo tengo los papeles Encerrado En el poblado Ya no sabes cómo va Me encerré mi pH Le compré una CH Ella nunca pilleja Porque yo soy un gache La dejé mojadita Vuelta a flow triple H Te canto el mendón Y te con la besura Con ese culo voy a la segura Te juro, baby, Tú eres la más dura Y tú estás Loca con el niki, niki Perreate desde los tiempos de wiki, wiki Acabamos y ya queremos darle repeat Nunca me dices que no tiene claro que sí Loca con el niki, niki Perreate desde los tiempos de wiki, wiki Acabamos y ya queremos darle repeat Nunca me dices que no tiene claro que sí Nadie se imagina como tú y yo nos comemos Viendo las estrellas Nos enloquecemos Todas las botellas No las bebemos Los dos encerrados Lo hacemos y prendemos Les gusta el estón Con mi súper fumabón Quiero que me mude ni para ver con el fondo Moviendo ese culo, baby, tienes el don Papé de permiso, me doblé de oferta No viciado Wow, wow Encerrado en el penjau Wow, wow Con la vista del poblado Wow, wow En el jacuzzi voy a meterte Profundamente conocerte Le compré unos pantingos Quino pa' que modele Y un perfume abono Ay, qué rico huele Esa colita es mía Ya yo tengo los papeles Encerrado en mi pecho en el poblado Mami, tú solo escribes Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes Mami, tú solo escribes Mami, tú solo escribes M.P.R. tú vives Ponte bonita pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes Pa' que nunca manigues Pa' que nunca manigues Y si te paso a buscar M.P.R. tú vives Ponte bonita pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, llama a tus amigas No estamos puestos pa'l perreo Ese culo desde Leo yo lo veo Desde que entré se te guste, baby, lo leo Tu foto dice gran sonido, no lo creo Ay, mami, dale, solo vete Estás tan chimba como siempre No importa que diga la gente Si al final tú vuelves donde mí Ay, mami, dale, solo vete Estás tan chimba como siempre No importa que diga la gente Si al final tú vuelves donde mí Tú no me olvidas nunca Mientras que en la tierra haya vida Tú eres mi perla escondida Y ese culito que yo te lo bendiga Tú y yo no nos dejamos ver Como si fuéramos la cabecilla del cartel Yo te puse la esposa sin llevarte al cuartel Yo sé que no estamos vivos, pero voy a café De perra me da yo Ponte a chimba y te le caigo Cambiamos fila en el barrio Y todo lo que sea necesario Mami, tú solo escribes Y ponte a chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes En Medallo tú vives Y ponte a chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives O que nunca me olvides La presión en el barrio corriendo La envidia dentro del party acutiéndome Yo sé que le duele que tenga el cielo bajo mi pie Solimos de noche soltando los coches De vuelta encendida Pasé por la boca, me fui para el monte Hasta el otro día Antes no atendía en el pool Ahora estamos presentes en el pool Ella con perfume de dolce Vestida de noche Es una bandida Yo la 6 a.m. en el party Ya no es bueno trenes maris Pero ese es necesario Yo se le doy de barrio Si me entra el daddy Vamos por la boca de safari Ya que sabemos que solo pasa el barrio Por cabrón Yo tengo al barrio Yo le traje reggaetón Ya es de antes A lo que te acuerdas baby Como te coca Te siento romántica Me la boca viene a juzgarme Te reúno, dímelo Salimos de noche soltando los coches De vuelta encendida Pasé por la boca, me fui para el monte Hasta el otro día Antes no atendía en el pool Ahora estamos presentes en el pool Ella con perfume de dolce Vestida de noche Es una bandida No se sentí 2-pack, Shaq, baby 2-pack, jacuzzi Ellos diferentes no les gustó con mi music Vamos para la clave, tú tranquila No te va a pasar ninguna Si andas con los pilas Ando con el TRU Terremoto pasó el pool Me reúno a los mejores jugadores del club Y cuantas tú Dordao y Azul Se escaparon estos fucking animales del zoo Y paso hater que a la gita No alcanzo como TV Haciendo la gachita Estamos soltando bombas Pa' no somos terroristas Cupe señorita Si te quieres Salimos de noche Soltando los coches Lo matan sin días Pasé por la boca No me fui para el monte Hasta el otro día Antes no atendía en el pool Ahora estamos veces en alcohol Ella compra un perfume de noche Vestido de noche Es una bandida Ando por ahí Con los de siempre Un flow cabrón Tanto está en un maquinón 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 Por nuestro Mientras no 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 Ser Acabamos desde los dieciséis Acabamos desde los dieciséis Acabamos desde los... No comimos hoy, mañana replay Y ahora ando por ahí Con los de siempre un flow cabrón Dando vueltas en un maquinón Crítale cinco en un cápsulo Y ando por ahí Con los de siempre un flow cabrón Dando vueltas en un maquinón Crítale cinco en un cápsulo Y ando por ahí Y ando por ahí Y ando por ahí Ahora sí que nos vamos hasta abajo Por arriba, por arriba Por arriba, por arriba Por arriba, por arriba Por arriba, por arriba Tú no somos tú, no son los des, son los des, son los des Vamos, 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 son los des, vamos, vamos, son los des Ella le da cintura 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 c Veterans, excuse Duracín Dile a ella que me lo ponga pará Partrale, pónteme de espalda Te gusta esto Dale Pues entonces dale No fuimos, no chingiendo No fuimos, no chingiendo No fuimos, no chingiendo No fuimos, no chingiendo Que tú quieres que te hagan botón Todos son temas Ella no es tuya Todos son temas 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 Ella no es tuya, te vendió sueños Dice que no tiene dueño y cuando está contigo Son los más bellos Lo mismo que hace con ellos Ella no es tuya, te vendió sueños Dice que no tiene dueño y cuando está contigo Son los más bellos Lo mismo que hace con ellos Tu tartura sin ir al gym 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 Ella lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre, no podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre, no podemos comer Tú estás durazín y la jean, pa' con Luis Boutin Tu guía de la Sephora, pa' ti te sufrir Tu celular y tu corazón tienen ring Por nadie llora, todas las relaciones ponen fin Cómo se siente, cómo se siente Si te pide el 1 al 10, yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo y llame pa' verte La jefe está arrebatado, tú me tienes engavetado Yo con ganas darte, no importa cuánto te he dado A ti nadie te deja, te todo lo has dejado En la cama tengo ganas de bailarte como Raúl Tu recuerdo me persigue Porque es como tú el mío y se consigue No te falta mal pa' que Dios te castigue Le digo la presión y me dice, me sigue Si joder le daré paleta Le digo en la uni y en la letra Con las olas de tacos son rojos, me vestí cuando lo hicimos en el Jetta Vete pa' no le explotame la tarjeta, todas mis canciones las interpreta Avísame cuando llegue a la caseta, que muchas quieren que yo se lo voy Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre nos podemos croger Perreo, 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 perreo Perreo, 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 perreo Demo, bala ya la dem bon ¿Dónde está la baby? Por favor, estima los vlogs Que yo quiero verla acá abajo, ando todo con su trago Y viéndole al DJ que pongo un tempo Las solteras, esta noche, ¿dónde están? Que se reporten, se acabó la relación, no la viva Sé feliz, yo invito Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea Dice Y aunque me tiren el ramo, me caso Por eso Sal y perea, sal y perea, sal y perea Sal y limón en un vaso Tequila pa' que olvide ese payaso Dembo, para que le dembo ¿Dónde está la baby? Por favor, estima los vlogs Que yo quiero verla acá abajo, ando todo con su trago Y viéndole al DJ que pongo un dembo Baby, cógelo easy Ya pasaste lo difícil, cógelo easy Olvídalo, no es difícil Ella me dice, quítame esta bella crisis Y yo le digo Dembo, para que le dembo ¿Dónde está la baby? Por favor, estima los vlogs Que yo quiero verla, estamos orando todo con su trago Siguiendo el DJ que pongo un dembo Arriba, abajo, lento Si la mujer pide Coqueta Si la mujer pide Tu, 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 tu Lo que eres una coqueta Co, 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 coqueta Si la mujer pide Coqueta Si la mujer pide Tú, 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 lo que eres una coqueta Sé cuando te desnuda Coqueta Dile que esta noche me quieres ver Coqueta Báilala, saldongueala, castígala, barroneala Báilala, saldongueala, castígala, barroneala Báilala, saldongueala, castígala, barroneala Báilala, saldongueala, castígala, barroneala Báilala, bailala, del City, Danquini Un cruel Willy que se malla como Ginny Te doy tres deseos, no será que vaya leo En nadie creo, manejo 5-0-0 Vigreito bueno, pelo, te enseño el dedo Lo mío primero, en mi tono Nací en el ghetto, prueba yo vivo en el ghetto Te lo meto, los quitos quietos Bien parado, este peto dicen Úyelo, este tipo tiene lírico Tito metalico, vengo con los pillelos Como este Barranquín, este tipo en el babo, que mi noco me lo mide también, co-co-co-co. Pa' encima, pa' encima, pa' encima, pa' encima. Vamos en la cabina, pues pa' encima. Y te bla sin carima, pa' encima. Escalona y lo vamos a jugar. Bailala, saldongueala, castigala, barronéala. Bailala, saldongueala, castigala, barronéala. Hoy se la ve, hoy se gasta. Hoy se fuma como un rata. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Que si Dios lo permite. Hoy se bebe, hoy se gasta. Hoy se fuma como un rata. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. R.I.G. Orientando las generaciones nuevas. De la verdadera. Ella te va a lograr a ti. Si pa' que te estén mojando los panties. Vétele, bella, por lo versátil. Más puta que ese tipo. La gente se puso bella, que pa' mí fuiste tú. Sigo matando por la U. Chorcha con bicho, bicho, por nalga. Chorcha con bicho, bicho, por nalga. Sí, chorcha con bicho, bicho, por nalga. Te estás rozando mis tevillas. Este año no quiero pupilla. Te veo con muchas prendas y te quieren pegar. Te veo bien activado y te quieren pegar. Porque estás bien buena, porque estás bien buena. Te estás bien grande como Lourdes Chacón. Te estás bien grande como Iris Chacón. La chorcha no sé por qué no la he visto. Pero vamos pa' la cama a cobarte. Hoy se bebe, hoy se gasta. Hoy se fuma como un rata. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Yeah, yeah. Hoy se bebe, hoy se gasta. Hoy se fuma como un rata. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Épico. Los legendarios. Muchachos, tres movimientos y tomamos la delantera. Tienen a los hombres puertos locos. Y a las mujeres indecisas. Y no la culpa es que cualquiera va a caer con su sonrisa. Solo con un beso ella me hipnotizó. No puedo olvidarme de lo que pasó. Esa es mi niña. Cualquiera se encariña. De lejito me guiña. Varias le tienen riña. Solo porque es mi niña. Cualquiera se encariña. De lejitos me guiña. Varias le tienen riña. Quiere que cante en viña. Dice que puedo ir ya. Mi amor, tú me tienes corriendo por la línea. Y mis dolores de cabeza los alivia. Me hace estar en la paz como en Bolivia. Quiero viajar por el mundo contigo de compañía. Ninguna mujer me comprendía. Y cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría. ¿Qué voy a pedir un estadía? Yo quiero viajar el mundo contigo de compañía. Ninguna mujer me comprendía. Cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría. ¿Qué voy a pedir un estadía? Tiene los hombres puertos locos. Y a las mujeres indecisas. Y no la culpa es que cualquiera va a caer con su sonrisa. Solo con un beso ella me hipnotizó. No puedo olvidarme de lo que pasó. Esa es mi niña, cualquiera se encariña. De lejitos me guiña, varias le tienen riña. Solo porque es mi niña, cualquiera se encariña. De lejitos me guiña, varias le tienen riña. Una noche más y copas de más. Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas. Aunque sé que no debo, ay, pensar en ti, bebé. Pero cuando bebo, me gané tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo. Ay, dime dónde tú estás, que yo, por ti como un vuelo. Y a yo, en algún día llego. Aunque sé que no debo, ay, pensar en ti, bebé. Pero cuando bebo, me gané tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo. Ay, dime dónde tú estás, que yo, por ti como un vuelo. Y a yo, en algún día llego. Ay, no me gustarán Instagram. Mami, búscame en casa, pa' creer lo que pasa. Ay, si tú me pruebas de casa, ay. Ese cara ni te abraza. Ay, ya lo puedo por tocarte. Pero ni me atrevo a tatuarte. Tú con cualquier outfit la aparta. Mami, te le aparta. Charity tiene un culo bien grande. Eh, ya está demasiado grande. Y ya lo tengo estudiado. Y a mi mamá la dubo. Y en la cara me lo tatuó. Vi que viste en mi story. Y subiste una pa' mí. Yo que me iba a dormir, ay. En la disco había mil. Y yo bailando contigo en mi mente. Aunque sé que no debo. Pensar en ti, bebé. Pero cuando bebo. Me gané tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo. Ay, dime dónde tú estás. Que yo, por ti cojo un vuelo. Ya yo no, ni la llego. Si me das tu dirección, yo te mando mil cartas. Si me das tu cuenta, de banco, un millón de pesos. Toda la noche arrodillaba, yo le rezo. Pa' que antes que se acabe el año, tú me dejo un beso. Y empezar el 2023. ¿Quién cabrón? Contigo hay un blon. Tú te ves asesina con ese man. Me mata sin un pintalón. Y yo te compro un Benchy. Cuchi y Benchy. Un Pudal, un Frenchy. El Pato a los Monchies. De tanto mariachi. Me convierto en mi techi. Ah. Yeah, 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 yeah. Batoni, baby, baba. Batoni, baby, baba. Que yo voy a hacer con su chita ahí. Le mojan hasta toda que. Toco ni masca. Toco ni masca. Que yo voy a hacer con su chita ahí. Le mojan hasta toda que. Toco ni masca. Toco ni masca. Nena, dime si tú estás pa' mí. Como yo estoy puesto pa' ti. Tengo una noche en Medellín. Y te pago el jean. Nena, dime si tú estás pa' mí. Como yo estoy puesto pa' ti. Tengo una noche en Medellín. Y te pago el jean. Te voy a hacerte completa. Estás buscando que yo le meta. Ya llegamos a la meta. Ahora la día aprieta. Y me puse la pala en chava. Mami, no te haga. Vente pa' que tú eres brava. Me gusta porque eres malvada. No estás operada. Y así mata la mirada. Y me ayuda a contar billete. Saca su juguete. Tú ya saben que le metes. Tú sabes donde hago el carete. Así, mami, yo te quito el brazalete. Nena, dime si tú estás pa' mí. Como yo estoy puesto pa' ti. Tengo una noche en Medellín. Y te pago el jean. Nena, dime si tú estás pa' mí. Como yo estoy puesto pa' ti. Tengo una noche en Medellín. Y te pago el jean. Si tú quieres yo te pago el jean. Me llevo el mandarín y te hago bling, bling. Mi iPhone suena rin, rin. Me está llamando el dinero fácil. O te lo envidí. Esa gata lo que busca, guayeteo, fumeteo. Que yo me la robe y formemos el pariseo. A mí me gusta el reguleo. A ti te gusta el bellaqueo. Como yo a ti te leo, así que tú me alguaracheo. Que si yo me enrego y ahora mismo te volteo. Más tú eres la única que sabe mis deseos. A ti yo no te bromeo. Baby, hagámoslo sin miedo. Nena, dime si tú estás pa' mí. Como yo estoy puesto pa' ti. Tengo una noche en Medellín. Y te pago el jean. Nena, dime si tú estás pa' mí. Como yo estoy puesto pa' ti. Tengo una noche en Medellín. Y te pago el jean. Entre una cosa y la otra, una copa y la nota, el DJ puso una. Que te volvió loca. Esta vez no fui yo. Fuiste tú quien me sacaste a bailar. Besa con tu. No se estorba la ropa, la buque en tu boca. Pasándome el humo directo a mi boca. Esta vez no fui yo. Fuiste tú quien dijo, vámonos ya. Y terminamos en mi casa, haciendo pasas de la mala. Mi cama con la ropa en la sal. Posible no aguantarnos las ganas. Esta noche terminamos en mi casa. Haciendo pasas de la mala. Mi cama con la ropa en la sal. Posible no aguantarnos las ganas. Y rompimos la dieta. Nos comimos la cena completa. Las manos no se quedaban quietas. Medio calientito, media coqueta. Amanecimos y repetimos la receta. Y se tardó, pero se nos dio. Tú fuiste a repitar. Igual que yo. Será por la copa que se bebió. Y se atrevió. Se desvío. Y aunque se tardó, pero se nos dio. Tú fuiste a trepitar. Igual que yo. Será por las copas que se bebió. Y se atrevió. Como eso es que terminamos en mi casa. Haciendo pasas de la mala. Mi cama con la ropa en la sal. Posible no aguantarnos las ganas. Esta noche terminamos en mi casa. Haciendo pasas de la mala. Mi cama con la ropa en la sal. Es posible condenernos las ganas. Se dedico por cuando sin ropa los dos terminamos. Tiene el amor, pero no, 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 no. Tú contando mira que no pongo no, no, no. En mi cama te llevaste los coronas. Deja. Que en la noche te envuelves y te andas en ti como reina. Y pa' mi deja. Que vuelva a pasar. Como eso es que terminamos en mi casa. Haciendo pasas de la mala. Con mi cama con la ropa en la sal. Posible no aguantarnos las ganas. Mi cuerpo se fue, solito me dejó. Me quedé pensando en cómo me cojo. Se quitó la ropa, la cama me tiró. Se metió encima y solita se movió. Palpé, oye. Tienes alguien que te apoye. Te lo pregunto pa' que te desarrolle. Me dio el fón más rico que a mí y el más rico que ayer. Palpé, oye. Tienes alguien que te apoye. Te lo pregunto pa' que te desarrolle. Me dio el fón más rico que a mí y el más rico que ayer. Terminamos en mi casa. Vengamos a hacer la sala. Con mi cama y la semana mudada. No es imposible condenernos las ganas. Esa noche terminamos en mi casa. Haciendo pasas de la mala. Con mi cama y con la ropa en la sal. Es imposible condenernos las ganas. Baby, no me llames que yo estoy ocupada. Olvidando tus males. Yo decidí que esta noche se sale. Con toda mi moto, mami. Con toda mi chale. Yo ando despechada, a loca. Bajé con un flor nuevo en caja, baby, hackear. Yo me voy de lado a lado y a otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco Corona. Yo ando despechada, a loca. Que Dios me libre de volver a otro lado. Yo me voy de lado a lado y a otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco Corona. Corona, yo. Hoy salgo con mi baby de la disco Corona. Corona, yo. Yo ando despechada, a loca. Bajé con un flor nuevo en caja, baby, hackear. Lo muevo de lado a lado y a otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco Corona. Yo ando despechada, a loca. Que Dios me libre de volver a otro lado. Lo muevo de lado a lado y a otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco Corona. Corona, yo. Estaba loca por casarte, hacerte lo rico. Yo, ojalá pueda quedarte, porque aquí me quedo yo. Música Yo, ojalá pueda quedarte, porque aquí me quedo yo. Estaba loca por probarte, hacer lo que sí, tú y yo. Ojalá pueda quedarte Porque si me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte el bonito y yo Ojalá pueda quedarte Ay papi No ando con nadie pero me tienen vela Estoy el jeba, me siento a tu vela Esto es un aporto que yo no estoy quitada Ya se vuelvanito, necesita una mamá Ay, qué rico Cómo me ponen con ti heladito Ay, qué rico Ese besito dame el babadito Ay, bendito En cuatro yo te pongo rapidito Bendito No me comas tan rico que apacito Estaba loca por probarte Te estás lobecito y yo Ojalá pueda quedarte Porque si me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte el bonito y yo Ojalá pueda quedarte Si maldito hay perreo Yo la apreté En la disco como nadie En la peto Gatita mansa Pero Gatita se me rete Lo me dijo que Él la cortó Todo el miedo se lo quitó Que de bajo la palta Nadie sabe si usa parte o no Ella que o es lo que quiere Ella que o es lo que fije No me eché la culpa Yo te dije Que yo en la nota Bien mirado Y nadie te corrige Llega a la casa Pa' que te cobije Te quiero dar Masacote pa' que sanar Cuando ella se lo tiene Cuando te compute Encante Chimpote todo es adicto Cuando te gusta que te lo roce Como la canción de Yankee Rompe, rompe Estaba loca por probarte Estar loquecito yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte el gorrito yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo ¿Cuándo te pongo ¿Cuándo te pongo más bien el ajito? Yo quiero que te lo rojo Yo tengo bebecito allá bajito Oye Esta vez junto a la bichota Karol G La bebe Suki Con el de servidor Marty Andita Voltaje Hoy estamos sudando todo el maquillaje Hoy tenemos el amor alto sin pasaje Lo que está contigo no quiero que baje Pero hoy vine con cinco amigas Mira lo que traje Esto le parece nuestra pasarela Esa una pasada es también vela Si se da la luz es de prender la vela Porque a mí no lo hagamos Estamos armando en el broto Aquí somos puros corazones rotos Lo que diga la gente me importa poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos El bebé conmigo se agarró la loto Te quiero ser la madre poquito a poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Ay que rico le pasamos Esta noche parece que pecamos Hoy yo vengo con los míos Vuelo directo de Miami para adiós Haciendo kilómetros de este serio Este latín igualmente me dolió Deja que le suba el bajo Es lo único que yo te pido Me gusta el alivio contra las paredes Diamante brillando en la cabeza a los pies Y el pie de los míos se ganó la loto Porque a mí no le bajamos Estamos armando un alboroto Aquí somos puros corazones rotos Lo que diga la gente me importa poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos El bebé conmigo se agarró la loto Te quiero ser la madre poquito a poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Ay que rico la pasamos Esta noche parece que pecamos Somos diva la nena de Penny Con un próximo party No puedes encontrar cuando me llamo a Becky G Tendremos todo el divino Todo el disco Gigi Te tengo un bocado Como la güey a Michi Besitos cortos Nada de vos Eh Pa' esto es tu trabajo Tendremos el money Pense caro Estoy con la mía Y el reto con el carajo Tú si tú si tú si quieres Yo tengo obra de quiere Pa' que obtengo permiso Si también perdón se puede Conmigo en el destino Esto no sale en la pared Tú si tú si tú si quieres Tú si tú si tú si quieres Estamos armando un alboroto Aquí estamos puros corazones rotos Lo que diga la gente me importa poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos El bebé conmigo se ganó el alboto Te quiero hacer la mía Un poquito a poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Ay que rico la pasamos Esta noche parece que pecamos Si yo no te escribo Si yo no te escribo Yo no me activo Si tú quieres te busco Yo sé dónde tú vives Quizás hoy esta hora fría Pero por tanto Tú tienes alegría Si quieres te la falco Dos trago y sabes que me pongo bellato Nos amamos en la pared Estamos muertos hace rato Wow, oh, 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 oh oh, 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 oh oh, 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 oh oh, 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 El que me pongo velado No te mando pa' ver, te mando el pa' cerrado Voy a estar sin el rechazo No guarda mi contacto Todo es underwater Baby, vamos pa' el cuarto cuare En la urba tengo la armada Te voy a dar duro pa' que no me compare Cuido con ese mamón No se va a romper Y seguro y no va a romper Que no sé si yo te vuelvo a ver Y mañana te voy a perder Que eres una tele Un crossover A ver, mentita, mentita, gangover Por qué no es pa' olvidar Tu perro me va a quedar Deja pa' bailar Dime si mañana te vas a quedar Después de la loma te lo voy a dar Ay, hoy tú no vas a trabajar No Si quieres que la saco Dos travisados Sabes que me pongo bella Ay, pídele y esto es un privilegio Baby, tú eres un mito Ese culito es un misterio Tú lo quitas porque te cojan Y yo que me cojo en serio Y a Dios le voy a pedirte Te lo explique Que tú estás muy dura Tú tienes el pique No te sorprenden Tú lo que quieres que te eche Ojalá y tengas suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero yo voy a mí pa' que hoy tú me la suentes Tienes la disco de museo, material de arte Y yo pagué a verte Y va a gustarte Y esto es lo que quiero hacerte Hoy tengo que amarte Tienes la disco de museo Pa' que dejarte Ojalá y tengas suerte Si subiste un gestor Y es pa' que te lo comenten Si te mando un fueguito Es que me tienes caliente Tú estás dura de espalda Y más rica de frente Mami, yo le llevo a lo este Se parte este Baby, yo quiero verte Buenas noches Pa' que te apretes Y si se va Pa' el fin No, pa' mo' Y es mío La vida es que sí Vamos a darle Te andas por níti suelto Por níti suelto Se lo delgaste Y tienes cinto de repuelto Yo quiero saber Con qué pantísimas te acuerdas Baby, dime si tú te acuerdas Ojalá y tengas suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero yo voy a mí pa' que hoy tú me la suentes Quiero tener la disco del museo Más que dejarte Ya podemos verte Y voy a gustarte Todo lo que quiero hacerte Hoy tengo que hablarte Quiero tener la disco del museo Más que dejarte Ojalá y tengas suerte Yo voy a ganarte Y por más que me ignoras Está imposible ignorarte El sol al lado tuyo No es tan brillante Yo soy Da Vinci Y tú mi obra de arte Tú eres arte Ahora que tú soy yo lo bendiga Ojalá y tengas suerte Ojalá y tengas suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero yo voy a ganarte Escucho a la Gabriela La Patricia La Nicole La Sofía Mi primera novia en Kindle María Y mi primer amor Se llamaba Talía Tengo una colombiana Que me escribe todos los días Y una mexicana Que ni yo sabía Otra en San Antonio Que me quiere todavía Y la TPR Que toita son mía Una dominicana Que juega bombón Uva Juga bombón La de Barcelona Que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen Con mi corazón Quise amudarme Con todas por una mansión El día que me casé Te envío la invitación Muchacho deja eso Ey Titi me preguntó Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una Mañana otra Ey Pero no hay boda Titi me preguntó Si tengo muchas novias Ey Ey Muchas novias Hoy tengo una Mañana otra Titi me preguntó 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 Pero ven acá muchacho ¿Y para qué tú quieras tanta novia? Me la voy a llevarla toda Pa' un VIP Un VIP Ay Saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie Seichis Ay Que sonríen las calles le metían Un VIP Un VIP Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie Seichis, que sonrían las que ya se olvidaron de mí